Bueno miren, guayaba, tras guayaba, tras guayaba, pura guayaba agria, pero para serles sincero no es esto lo que les vengo a mostrar, guayabita agria, para jugo, para todo, sino que les quería mostrar esto. Desafortunadamente se nos cayó la matica de mafufo, esto es mafufo, como quien dice el popocho, ya no podía más con el peso, realmente está muy bueno, de hecho ya por aquí había agarrado hace como 2, 3 días, uno, para hacer estas aditas y ya está buenísimo. Anoche estuvo brisando, se nos dobló ya la mata, la verdad estaba bastante caída ya, así que además de las guayabas lo que nos espera es una buena semana a punta de patacones y de tajadas, pero nada, a disfrutar porque esto es bueno. Gracias por ver el video.